Maestro Maitreya, miembro del Triunvirato de Shambhaya, actual Buda para la Tierra. Esta es la historia de Galva, el único niño adolescente que presenció la resurrección del Maestro Jesús o mejor dicho del Maestro Maitreya Sananda Kumara, que actuala a través de su discípulo el Maestro Jesús, hace dos mil años. Extraído del registro Pedra, digitalizado por Meirem. El último enemigo que deberá ser destruido es la muerte, San Pablo. Paseándome por el campamento debo haberme alejado más de lo que suponía, ya que de pronto me di cuenta que estaba solo, con nada más que el amplio y triste panorama de las montañas de Judea frente a mí. Al fondo, al lado izquierdo, el resplandor del mar muerto al pie de las montañas de Moab, era el único descanso a la vista en este mundo de un gris monótono. Estaba por regresar al campamento cuando vi, a una distancia aproximadamente de veinte yardas, los restos de cenizas donde, quizá, alguna tribu de nómades había estado no hace mucho. Fue un impulso natural ir hacia ese sitio, aunque sabía que lo único que encontraría serían cenizas y desperdicios. Esto fue todo lo que encontré después de mi inspección. Cuando ya estaba por regresar me llamó la atención una piedra de rara formación, gris sobre gris. Era una piedra de tres pulgadas de largo y tres o cuatro de circunferencia. Pensé que muchos años de rozamientos la habían pulido de esa forma, hasta que recordé que en aquella cumbre el mar no había llegado por muchos millones de años, por lo cual ese pulimento era imposible. Para haber adquirido aquella forma era necesario que la hubieran hecho las manos de Moab. Descendiendo, ya que se hallaba frente a mí, vi que no era una piedra sino un cilindro. Estaba al lado de la roca, ya sea que hubiera caído allí por accidente o dejado de lado, por algún impaciente que lo llevaba. Mirando alrededor mío para estar seguro que no era una trampa, lo agarré encontrando que era lo suficientemente liviano como para llevarlo en un saco. Entonces regresé al campamento. Sólo podía adivinar qué cosa tenía el cilindro, ya que no había podido observar qué tenía. En el campamento me dedicaba a observar el dragoman y sus sirvientes. Si me veían abriendo un cilindro antiguo y siendo de valor, aunque estuviera vacío, sospecharían. Tal vez el objeto fuera algún objeto de veneración conocido entre las varias tribus y que obviamente los extraños no conocen. De todas maneras no me arriesgué. No solté el cilindro hasta que llegué a la seguridad de la habitación de un hotel en Damasco. Contenía lo que yo suponía, un manuscrito de pergamino. Pude apreciar que la escritura era en latín, pero aparte de esto yo no tenía conocimiento. Me pareció muy antiguo, gastado en los bordes, pero intacto. La escritura era fluida, con concentraciones y pequeños afloramientos. Ningún conocimiento que yo poseía me brindaba alguna luz sobre el histórico hallazgo. El cilindro mismo parecía tallado con un dibujo bizantino de Cristo elevándose, gastado por las manos de muchas generaciones. Sucedió que cuando viajaba de Beirut a Marsella, me encontré con un hombre que había conocido años antes y que era profesor de francés en Harvard. Recordando días pasados le conté de mi hallazgo. Sin embargo, como su campo era la filosofía, sólo pudo descifrar algunas palabras sueltas, no siendo de gran ayuda. Sin embargo me presentó a un colega de la Universidad de Montpellier, cuya especialidad era precisamente leer y traducir todo tipo de documentos antiguos. Al final recibí de él, tres o cuatro tipos de opiniones, una de las cuales era suya y las otras de estudiantes del mismo tipo de trabajo. Todos estaban de acuerdo en que lo narrado era de genuina experiencia, a pesar de que no estaban de acuerdo si la versión del cilindro era original. Tres de los cuatro declararon que era un manuscrito muy antiguo, de la última mitad del primer siglo cristiano. Yo estaba verdaderamente interesado en el asunto de la autenticidad de la fecha. Tener frente a mí estas páginas de vidas que habían posiblemente estado con Jesucristo, me parecía más importante que el pergamino y la tinta o que hermano hubiera pertenecido este año a otro. Una copia era suficiente para mí, con sólo saber que los hechos habían sido transmitidos. Referente a esto, los expertos parecían estar de acuerdo. Alguien llamado Galva, de familia romana, aunque nacido en Tiberias, en el mar de Galilea, había escrito a mediados o en épocas antiguas lo que él recordaba de su conocimiento, durante su juventud, con una personalidad maravillosa que vivía por entonces en Britania y que llevaba el nombre de Jesús en Cafarnaum como comúnmente se le llama a él, proclamado como el fundador de una nueva religión, dejaba para sus hijos y nietos, las memorias que había acumulado, durante su vida. Parecía que no había sido un cristiano en el sentido que se le da a este término, ni sabía, hasta que escribió lo que había recogido de la maravillosa personalidad, que se había convertido en una tradición para otros. No tuvo parte en la formación de la naciente iglesia cristiana, enterándose de su existencia luego de años de vicisitudes en las postrimerías del imperio. En lo referente a la historia del manuscrito no sabíamos nada en concreto, sólo suposiciones. Aparentemente alrededor del cuarto siglo cristiano, había sido reconocido por su propietario como una posesión invalorable. El cilindro había sido hecho para protegerlo. El débil grabado de Cristo ascendiente con aún, un fondo más débil de una línea de ajereces, no era otra cosa que Justia ni Teodora. Podía haber sido fácilmente el tesoro de algún monasterio o alguna cosa principesca, hasta el saqueo del imperio luego de la conquista de los turcos, que destruyeron esos objetos o los esparcieron. Sin embargo, esta reliquia en particular parecía haber sido guardada con mucho cuidado, tal vez con algo de superstición, como un talismán secreto y bendito. Probablemente no había sido tirado en el sitio que yo lo encontré, sino tal vez perdido en un momento de descuido. La traducción que me hiciera en Montpellier fue por supuesto, en francés. Me han dicho que al yo hacer la traducción al inglés, ésta pierde mucho de su significado antiguo original. Sólo me cabe indicar que en el manuscrito no existe la puntuación, ni oraciones, ni párrafos, por los que yo los he puesto por mi cuenta. Al principio, en varias líneas, sólo algunas palabras sueltas son legibles. Padre, piedra. Tuberías. Baños. Nunca. Arquitectura. Trabajador. Italiano. Conforme se va leyendo el texto, se aprecia que el padre del autor había sido albañil en piedra italiano, que había sido traído a tiberías en la época de la construcción de los suntuosos baños hechos por Herodes. Para este trabajo no se encontraban hombres capaces en Galilea. Los hebreos nunca habían desarrollado una arquitectura capaz de llenar las más simples necesidades. Es bien conocido por los historiadores que para construir aquellas ciudades de gran magnificencia, Tiberios y César, Plinio, Herodes, se vieron obligados a traer artesanos de Tirio, Sodoma, Egipto, Grecia e Italia, siendo el padre del joven Galba, uno de ellos. De algunos fragmentos de oraciones pudimos apreciar que el modo había nacido en Tiberías, habiendo quedado huérfano muy joven, un huérfano gentil en una tierra tan hostil a los gentiles de cualquier edad, que a unos más desamparados no les causaban pena. Tanto como él podía recordar, el joven había sido un inútil viviendo de cualquier manera. En la ciudad judía de Galilea, escribe, esto no era difícil. Para el sustento de la vida se necesita muy poco y poco es lo que ellos han tenido. Sus casas son sencillas y desde nuestro punto de vista italiano, endeblemente construidas. Bajas, pequeñas y chatas, no consisten en más de simples cuartos con una alfombra, un cofre y unas cuantas vasijas de barro por amueblamiento. Aún para los galíleos esto podría, ser muy miserable, si no fuera por el techo en el cual muchas estaciones de lluvia y tormenta pasaban mientras que del techo a los campos o los huertos, el cambio no es grande. Cuando era joven dormía en donde me encontraba la noche. El clima era benigno y suave, rara vez era algo frío. De ropa y comida necesitábamos muy poco. Ese poco podía ser mendigado o rogado. Yo, Galva, la mayoría de veces era obligado a rogar, pues en cuanto ellos sabían que yo era un gentil, me echaban de sus puertas. En verdad, les podía engañar en este aspecto ya que hablaba perfectamente el idioma judío como el mío propio. Pero ellos me juzgaban por mi apariencia. La tierra judía de Galilea, teniendo muchos gentiles, las amas de casa desconfían de aquellos que hablan su propio idioma. Pero dormir en los campos, comiendo sólo cuando podía, bebiendo de los arroyos y llevando tan sólo harapos, me las ingeniaba para vivir de ciudad en ciudad, alrededor del mar de Galilea, ganándome a veces algunos centavos, pero en la mayoría de los casos, consiguiendo me la comida y refugio como hacen los pájaros y los zorros. Teniendo por entonces alrededor de doce años, aquello de lo que yo más sufría era por la falta de amor. Otros muchachos tenían hogares, padres, hermanos, amigos, colegios. Yo, Galva, no tenía nada. Si me aventuraba a unirme en un juego en la pieza del mercado, los muchachos del pueblo me apedreaban. Si me acercaba a un colegio, el profesor me echaba. Si encontraba trabajo en algún viñedo o olivar, era apaleado y muchos veces ni me pagaban cuando sabían que era un gentil. Cuando en las noches yacía en el campo, lloraba de rabia y de soledad. Y cuando no vi nada más que odio y desprecio, crecí odiando y despreciando a todos. Mi esperanza era un día ser fuerte y poderoso, así podría herir a aquellos que me habían herido. Cuando cualquier oportunidad se me presentaba, trabajaba como podía. Me levantaba en la noche para quebrar las ramas de los árboles de olivos o jalar los brotes de los granos. Luego me escondía antes del amanecer. Cuando encontraba niños más débiles que yo, los maltrataba y les robaba la comida haciéndoles llorar. Con los que eran mayores y más fuertes me peleaba golpeándolos en las caras y lamentando tan solo que no tenía con qué matarlos. Todo esto lo hacía con el ánimo de venganza, sin embargo encontraba muy poca satisfacción en ello. De repente ocurrió que un día, mientras iba de un pueblo a otro, vi una multitud de hombres y mujeres dirigiéndose a una de las ciudades y trepando una colina. Escuché que comentaban entre ellos que iban a escuchar las palabras de Jesús de Cafarnaúm. De este hombre yo había escuchado mucho. Algunos decían que él era un profeta, mientras que todos estaban de acuerdo en que, con la ayuda de Dios, él hacía grandes curas y milagros. Como no tenía nada mejor que hacerme un y al grupo esperando ver un milagro. Este parecía ser también el principal motivo de muchos que los seguían, aunque algunos parecían ser sus discípulos. Para mí, Galva, no tenía nada sino curiosidad. Galva, no tenía nada más que curiosidad, con más posibilidades de apoderarme de algo que se cayera en un descuido o aprovechar un poco de comida. Más tarde, mientras me sentaba cerca de la multitud de gente, escuché una voz, cuyas tonalidades me hicieron levantar. Amorosa y autoritaria a la vez, era fuerte como la fortaleza que penetra y hace cada sílaba diferente. Acostumbrado como estaba al dialecto galileo, era algo más extraño y maravilloso escuchar algo que no podía ver más dulce en el habla humana. Nunca un hombre como este hombre. Entre las cosas que son de lamentar, es que no haya la forma de conservar el sonido de una voz de una belleza que nadie había escuchado. Cuando dije que esta voz era música, todavía no había dicho nada para expresar sus cualidades penetrantes. Aunque al principio no vi al orador, él parecía haberme visto y entre toda esa multitud se dirigía hacia mí. Pero yo les digo a aquellos que me escuchan quieran a sus enemigos, traten bien a aquellos que los odian, bendigan a aquellos que los maldicen, recen por aquellos que abusan de ustedes. En mis amarguras del espíritu, aquellas palabras cayeron como un bálsamo, suavizando el odio que estaba envenenando mi vida. Un niño de doce años no tiene impulso para odiar. Amor es su alimento y el aire que él sabe cómo respirar. El pensamiento de que yo podía amar a aquellos que me odiaban, vino como un descanso a mi oprimido espíritu. Pasé a través de la multitud hasta que al fin lo vi a él. Así como casi no puedo describir su voz, tampoco casi no puedo describirlo a él. El recuerdo que tengo es de poder y bondad. Nunca he visto a alguien con ese poder de sobresalir y permanecer solo. Nunca ha habido alguien tan fuerte, tan triunfante y valeroso. Lo he escuchado hablar tan grave, apenado, austero, pero de éste había visto nada. En mi conocimiento de él, él era el compendio de la felicidad. Él inspiraba valor, salud, cordura, energía. Todo emanado de él, así como la juventud y actividad. No se podía permanecer en su presencia sin la convicción de que aquí estaba la forma de la felicidad perfecta en las que sus propias condiciones, aunque aflictivas, debían ser corregidas. Estos pensamientos no los podía tener yo en ese entonces, ya que era todavía un niño. Ellos vinieron a mí más tarde durante mi vida como una explicación. Todo lo que yo era capaz de ver en ese tiempo, es que había algo que no me dejaría desviarme. Hasta él podría quererme. Yo ya lo quería. Mi objetivo era alcanzarlo a él. Pero en esto fui ocultado por la multitud. Me retuvieron atrás como alguien que no tiene derechos. Me cerraron el camino para que yo no pudiera descender. He estado sentado en un montículo rodeado como de pequeños asientos como si fuera un anfiteatro. A pesar de todos los impedimentos yo trataba de pasar, cuando alguien me dio un empujón haciéndome caer. De esta forma llegué a su presencia con un grito, apenado, asustado y sucio, con lágrimas brotándome de los ojos. A mi grito, él interrumpió su discurso para mirarme. Sentí temor de que él me rechazara, pero aunque con terror levanté los ojos para mirarlo, él solo sonrió. Con un movimiento de su mano izquierda, me hizo entender que cerca de él había un sitio para mí. Ven aquí. Pero yo no me podía mover. Maestro, le dije, no me atrevo, soy un pobre inútil. La dulzura de su sonrisa cayó sobre mí como un rayo de sol. En el reino del cielo, él me contestó, no existen inútiles, solo los hijos de mi padre. Pero maestro, protestó alguien entre la multitud, el muchacho es un ladrón, conocido como picaro y vagabundo en todos los pueblos. Cuando tenga un hogar, le respondió, no lo será más. A mí él me dijo tu casa está en la casa de Dios. Así como un perro se arrastra, yo me arrastré hacia él. Pasando su brazo por encima de mi hombro, él continuó con su discurso. Parecía estar hablando del reino de los cielos. Las palabras en sí no las entendí. No recuerdo que escuché. Simplemente sentarme junto a él, con la protección de sus brazos, eran todas las bendiciones que yo podía desear. Nunca antes en mi debilidad de niño había conocido el solaz de la protección. Pero de repente escuché a él decir palabras que como las que había escuchado cuando llegaba, parecían especialmente dirigidas a mí. De vez en cuando en ciertos puntos, él me presionaba hacia él más junto, como para llamar mi atención. Ningún esclavo puede pertenecer a dos amos, porque odiará a uno y amará a otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por lo tanto, yo les digo que no se preocupen, que tendrán que comer o beber o acerca de su cuerpo, tendrán que ponerse. ¿No es la vida más importante que la comida o el cuerpo más que la ropa? Miren a los pájaros silvestres. Ellos no siembran o cosechan o almacenan comida en los graneros y sin embargo su Padre Celestial las alimenta, no merecen ustedes más amor que ellos. ¿Pero quién de ustedes con toda su preocupación puede añadir una sola hora de vida? ¿Por qué se preocupan de la ropa? Miren cómo crecen las flores silvestres, ellas no trabajan, no ilan y sin embargo ni a un Salomón en todo su esplendor nunca estuvo tan bien vestido como ellas. Pero si Dios embellece el campo que está vivo hoy día y que es echado mañana al horno, con mayor seguridad no te vestirá él a ti. Tú que tienes tan poca fe, no te preocupes si digas qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque son todas estas cosas por las que se preocupa el pagano. Pero tú debes hacer su reino y tener rectitud delante de él y tendrás todas las otras cosas además. Cuando él hubo terminado, él se levantó y toda la multitud también. Muchos que estaban enfermos se le acercaron rogando que los curaran y otros que no se podían mover eran cargados por otros. «Maestro, si tú lo deseas, tú puedes curarme», eran las palabras que escuchaba. «Yo así lo deseo», «cúrate» era la respuesta. En la confusión de estas multitudes yo me escapé. Lo hice en parte porque me sentía avergonzado y también porque deseaba no comprometer aquel que había sido tan bueno conmigo y me había tenido bajo su protección. Pero una vez más caminando, lo hice con un corazón alegre como nunca antes lo había tenido. Jesús de Cafarnaum había sido un amigo para mí. Aunque no lo volviera a ver a él otra vez. Esta amistad haría fuerzas a mi vida. En los días siguientes, entre multitudes que lo seguían a él por todas partes, me esforcé en seguir a él y escuchar sus palabras manteniéndome oculto. Esto lo hacía mientras trataba de bendecir a aquellos que me maldecían, tratar bien a aquellos que me maltrataban y rezar por aquellos que abusaban de mí. Extrañamente, mientras yo trataba de hacer todo esto, aquellos que habían sido crueles conmigo, mostraban ahora signos de amistad. La verdad es que también yo ahora ya no robaba ni molestaba mucho. Mientras que aquellos nombres tales como perro de un pagano ya no me lo dirigían tan frecuentemente. Cuando me los decían yo encontraba la oportunidad de hacer el bien a aquellos que lo decían, aunque algunas veces sólo encontraba incomprensión. Sin embargo, yo persistía y cuando alguien me ría, yo rezaba por aquellos que me golpeaban. Esto era lo más difícil ya que yo no conocía ningún dios. De nuestros dioses romanos yo sabía tampoco que aparte de aquellos nombres tales como Júpiter o Marte, yo no sabía nada más. Para los judíos yo sabía que Dios les era detestable. Cuando por lo tanto yo hice mi petición, todo lo que podía pensar era brindar mi corazón al padre de Jesús de Cafarnaúm, pensando que el padre de tal hijo no me rechazaría. Por lo tanto, fui donde él humildemente. Del hijo yo no perdía nada, ni por dónde iba o venía, ni sus palabras. Cada vez que él aparecía en público, ahí estaba yo. Dondequiera que él fuera, yo trataba también de ir. Cerca de la casa donde él vivía, había un jardín de olivos en el cual yo podía descansar y vigilar su puerta. Si él salía yo lo seguía, manteniéndome a la distancia pero sin perderlo de vista. Así sucedió que yo llegué a conocer sus paseos así como también sus mensajes, tanto que ya casi los conocía perfectamente. Allí los sirvientes y discípulos a quienes yo les podía hacer preguntas y que veían que yo le amaba a él, no siempre atendían mis preguntas. Todo lo que yo deseaba hacer era algo por él, por todo lo que él había hecho por mí. De esta manera me dediqué a trabajar y a ahorrar dinero. Por cada día que pasaba en un viñedo cobraba medio denario. Esto lo guardaba en una vieja bolsa de cuero que había encontrado en la calle y que ahora la llevaba colgando del cuello y metida dentro de mi ropa por seguridad. Siendo el trabajo muy escaso y muchas veces no me cagaban después de haber hecho el trabajo, demoré mucho en ahorrar los tres denarios que yo consideraba suficiente para honrar a mi señor. Así un día me enteré que era su deseo hacer un viaje a Nazaret en las montañas al día siguiente, donde él había vivido antes. Además, él iría solo, lo que me brindaría la oportunidad que yo esperaba. Yo ya me había dado cuenta que cuando él viajaba solo, no llevaba alimentos. Tengo alimentos para comer que ustedes no conocen, era su explicación acerca de esto. Mi alimento es hacer la voluntad de él que me ha enviado a terminar su trabajo. Pero para mí esto no era suficiente. Había notado muchas veces que en sus viajes él estaba cansado y con hambre, por lo tanto yo lo proveería y me sentiría satisfecho. Pero aquí encontré mi oportunidad. Mientras descansaba en el jardín cerca de su casa, observando antes de que amaneciera, vi que él venía, mirando hacia las montañas. E inmediatamente me dirigía al mercado. Allí compré una canasta en la cual coloqué dos panas de trigo, los mejores que pude conseguir, un pequeño queso redondo no más grande que una manzana y que era una exquisitez de aquel país, un queque de rasas y unos cuantos hijos. Cubrí mi canasta con hojas de pera para tener todo protegido, esto lo hice especialmente ya que no lo vería él hasta la mañana que era sábado de los judíos. Yo sabía que luego, de acuerdo a sus costumbres, él iría a la sinagoga, donde sus enseñanzas podrían causar problemas. Llegando a Nazaret encontré una pequeña grieta en una roca en las afueras de la ciudad, un lugar frío y secreto, donde pude colocar mi canasta. Cerca de allí pasé la noche para cuidarla de hombres y animales. En la mañana me dirigí a la sinagoga en un estado de ánimo de lo más exaltado. Una sinagoga judía no es como un templo griego o romano, ni siquiera como su propio templo, como los que he visto en Jerusalén. Es solamente una habitación rectangular con bancas. En un extremo hay una plataforma donde se sienta el presidente, detrás de él, los rollos de pergamino con sus leyes y los profetas en estos estantes disimulados con cortinas. No hay sacerdote oculto. Aquel que lo desee puede pararse a leer y dirigir la asamblea. Aquel que lo desee puede hacerle preguntas al orador y como las preguntas y las respuestas abundan, muchas veces hay discusión. Habiéndose enterado la gente que él estaba en la ciudad, todos los sitios estaban ocupados. Si había algún lugar para estar de pie, también se encontraba ocupado. Muchos de los parientes estaban allí y muchos lo habían conocido a él desde niño. Por lo que pude escuchar, su actitud era de incredulidad. Ellos creían objeto de risa que alguien que ellos habían visto crecer en su ciudad como cualquier otra persona, podría estar entre los profetas que redimiría a Israel. Él puede engañar a Cafarnaún, Cana, Nain, escuché que se decían unos a otros, pero a nosotros no nos engañara. ¿Acaso no hemos conocido a su padre y a su madre? ¿Acaso no hemos conocido a sus hermanos y hermanas? Ellos están aquí con nosotros. Así pues, con risas en sus labios y desprecio en sus corazones, se reunieron para verlo a él frustrado. De pronto, él entró calmadamente, noble, la cabeza en alto, el símbolo del poder y la belleza. Dirigiéndose a un lugar paralelo al fin de la plataforma, donde todos podían verlo y desde donde él podía ver a todos. Él se sentó, por alguna razón además de la curiosidad, todos los ojos estaban en él. Cuando llegó el momento, él se levantó, significando que él iba a leer del libro del profeta Isaías. Este fue el pasaje que él escogió. El Espíritu del Señor está conmigo, porque él me ha encomendado llevar las buenas noticias a los pobres. Él me ha enviado a renunciar a los prisioneros su libertad y a los ciegos a que recobrarán la vista, para dar libertad a los oprimidos, a proclamar el año de los favores del Señor. Entre los asistentes algunos querían aplaudir. Otros mostraron indignación de que alguien, que su padre había sido un carpintero, pudiera tener tales pretensiones. Cerca de donde yo estaba sentado, un grupo de hombres jóvenes murmuraban y reían sin importarles y haciéndose señas que si la ocasión llegaba hasta lo tratarían a él con violencia. Viendo esto, juré que yo daría a él mi vida, antes que ellos llegaron a tocarlo a él. Sin embargo, como muchos otros que lo observaban, ellos esperaban verlo a él hacer un milagro. Allí habían ciegos, cojos, paralíticos. La gente esperaba que él los curara como en otras ciudades. No solamente no lo hizo, sino les dijo el por qué. Aún en el reino del cielo, dijo él, la fe del trabajador solitario no es suficiente. Debe tener ayuda cooperadora. Cuando se encuentra con gente no creyente, no es efectivo. El profeta nunca se encuentra sin honor, excepto entre su propia gente y su propio país. Elisa no fue enviado a ninguna viuda en Israel, sino a una mujer deserecta, una sidonia. No era un judío como el que fue curado por Elisa, sino Naaman, un sirio, sabiendo por adelantado a las conclusiones a las que él los quería llegar, no le permitieron llegar más lejos. El punto era el cual Israel había sido siempre sensible y nunca tanto como entonces. Cuando más perdían su independencia política, esta orgullosa fanática gente, más tenazmente se aferraban a su religión, como los únicos poseedores del único verdadero Dios. Para decir que aún en ocasiones, él les hacía favores a los gentiles. Que él no les extendía a ellos, era una traición para la cual, la muerte, no era suficiente castigo. Muchos de los profetas habían predicado esta doctrina y habían sido apedreados por esto. Este sujeto sería sacado del camino por el método más simple conocido por ellos. No bien habían ellos medido el lugar donde él se hallaba, cuando la sinagoga se encontraba en un rugido, moviéndose alrededor de él, ellos bramaban, vociferaban y amenazaban. Pero cuando levantaban sus manos hacia él para golpearle, uno fue golpeado. Había en él tanta majestad, santidad, que impedía las formas más groseras de insulto. Lo peor que podían hacer era empujarlo a él, arriba de la colina. La ciudad da un profundo y religioso precipicio. A las rocas gritaba la gente. Los hombres jóvenes que yo había escuchado susurrar en la sinagoga, se hacían señas unos a otros viendo la forma como podrían empujarlo a él. Hombres y mujeres le gritaban, los niños tenían puñados de piedras en las manos que no se atrevían a tirar. Él solo, supremo y seguro, estaba tranquilo, con la tranquilidad de la fortaleza. De repente, con un suave movimiento separatorio de sus manos, los puso a todos ellos aparte de él. No hizo ninguna fuerza en la acción aparte de la fuerza de mando. Pero como niños retrocediendo, todos retrocedieron ante él. Los ancianos dejaron de maldecir, los jóvenes dejaron de burlarse. Sobre la multitud cayó el silencio y hubo una extraña sorpresa. Él no dijo una sola palabra, pero encontrándose el camino libre, se marchó. Para estos ojos, la grandeza de aquel movimiento nunca se olvidará. He visto reyes y cesares entrando triunfantes a Roma después de una victoria, pero nunca he visto a nadie con esa autoridad innata como Jesús de Cafarnaúm. En César, el estado imperial no estaba en él mismo, sino en su ejército, sus trofeos, sus prisioneros, sus esclavos, la adulación de los ciudadanos, muchos de los cuales lo odiaban. Este hombre nunca era más imponente como cuando estaba solo y frente a sus enemigos. Nunca estaba colérico, ni resentido, nunca se vengó de ninguna afrenta. Su poder de serenidad debe de haber movido a los más altos dioses, si es que existían, a la envidia y a la imitación. Del nazareno, todos se apartaron de su camino, mientras que él se dirigía a lo alto de la montaña, donde ellos habían pretendido empujarlo. Esto lo hizo él sin compañía y a su propia voluntad. Yo, Galva, lo observaba conjuntamente con el resto, pero cuando ellos se fueron a sus casas, me deslicé a través de los arbustos que me escondían y lo seguí. Pronto lo vi sentado en una roca mirando a través de la llanura que se llama Israelon en idioma judío. Estaba de espaldas a mí, pude traer mi canasta y con esta en mi mano me acerqué a él humildemente. Maestro, Balbucí, no estés molesto. Te he traído comida. En su rostro, cuando me miró, había toda la luz y el amor que podría haber bendecido a toda la humanidad. Querido muchacho, me sonrió, me has seguido. Arrodillado delante de él, sostuve mi canasta como una ofrenda. Solamente, maestro, porque vi que estabas solo y temí que pudieras tener hambre. Tengo hambre, admitió él. No he roto mi ayuno desde ayer. Comamos juntos. No, maestro, rogué, no alcanza para los dos. Una vez más me iluminó él con su sonrisa. En el reino del cielo siempre hay abundancia. Ya verás. Maestro, grité, ¿dónde está ese reino? Está muy lejos. ¿Podría alguna vez un muchacho gentil entrar en él? Mientras comíamos él me explicó su reino, simplemente y en palabras comprensibles para mí. Me dijo que no estaba muy lejos, diciéndome que no era simplemente alrededor mío sino dentro de mí. Era un método de comprensión. Era una forma de ver la vida y el mundo y las cosas como son vistas por Dios. Dios era el gran Padre, el Dios Padre, el Padre amoroso, la fuente de donde todas nuestras bendiciones proceden. De esta fuente no recibimos bendiciones y maldiciones juntas, sino solamente bendiciones. No agua dulce y amarga, sino solamente dulce. En ese reino no hay maldad, pecados, enfermedades, pobrezas o tristezas. Para aquellos que sus mentes están muy cerca del Padre de la vida, no existe siquiera la muerte. Estamos en este reino cuando sabemos que estamos en él. Cuando hemos comprendido esto, creamos nuestro precio cielo, admitiendo en él, sólo aquello que es la ley de Dios. Con muchas otras palabras, con parábolas y ejemplos él me hizo comprender todo esto. Y antes de preguntarle sobre sí mismo, él me contó de su niñez en aquella ciudad de Nazaret, en el mismo lugar en que nos encontrábamos. Había sido un niño como cualquier otro niño. Él amaba sus juegos, sus estudios, sus amigos. Pero muy temprano en su vida, tan temprano que él no podía recordar, su mente había estado ocupada con el pensamiento de que Dios era su Padre y si era su Padre, entonces era el Padre de todos los niños, el Padre de todos los hombres y mujeres de todas partes. Por lo tanto, la diferencia entre judíos y gentiles, romanos, griegos, edomotes, desaparecía. Cautivos y libres, ricos y pobres, lucían igual ante Dios, tanto el uno como el otro, con los derechos de gracia espiritual y salud física. Así él había llegado a la conclusión de que, la manera más fácil de probar algo era actuando en ella. Esto era todo lo que él había hecho, encontrar la recompensa tan grande que la gente decía que él hacía milagros. Él no había hecho milagros. Solamente se había probado a sí mismo y esperaba que a otros también, que los recursos del reino del cielo eran infinitos. Pero cuando nos sentamos, fue él el que pensó más en sus problemas. Los avances en la comprensión de cada paisaje eran ahora como monumentos. Llamó mi atención a la belleza de la llanura diciéndome lo que parecía nuestra vida en el reino del cielo. El valle del Jordán del cual él podía trazar la línea, con la tierra rocosa de Persia al otro lado, se asemejaba al duro camino que nuestra raza había atravesado para alcanzar el actual conocimiento de Dios. La larga fila del Cármelo al oeste, con su abrupta terminación en el mar, marcaba el camino ese amplio mundo gentil, sobre el cual él miraba y que significaba el futuro de la fe del hombre. Detrás de nosotros, al sur, estaban las montañas de San María, con la adusta, ciudad de Judea, detrás de ella, el altar del sacrificio en el que un día ofrecerían al Cordero de Dios. Y dijo él, mi trabajo aún no ha terminado. Tengo aún muchas verdades que probar, aún nuevas pruebas que hacer, aún en el reino del cielo, progresamos de acuerdo como Dios nos da habilidad. He curado enfermos, dado vista a los ciegos y perdonado a los pecadores, pero aún no he levantado la muerte, ni he enseñado que con su cooperación con el Padre, cualquier hijo de Dios puede elevarse aún a pesar de la muerte. Habiendo conquistado otras cosas, debo conquistar a la muerte y tú si continúas amándome, lo verás. Y así, en dulce y confidencial charla pasó la tarde de aquel extraño sábado. Él no parecía condescender hacia mí, sino a ser un muchacho como yo. Había algo en él de juventud eterna. Pudiera haber sido su simplicidad o su inocencia o tal vez su amor a la vida sencilla o el poder de tomar las cosas como vinieran, sin quejas por el pasado o temores hacia el futuro. Respecto al incidente de aquella mañana en la sinagoga, él ni lo mencionó, ni pareció entristecerlo. Todo su discurso era cerca de cosas agradables respecto a las cuales él reía alegremente. Referente a su respeto a la ley judía del día sábado, permanecimos donde estábamos aquella noche, comiendo los restos que habían quedado en la canasta. Es extraño decirlo, pero las sobras que quedaron alcanzaron no solamente para una comida abundante aquella noche, sino también para el desayuno del día siguiente. Durante la noche Tibiel me preguntó acerca de mí mismo, escuchando lo poco que yo tenía que decir. Nunca olvides, me dijo, que en la casa de mi padre, está tu casa. Esto no significa un lugar distante al que llegarás a través del portal de la muerte, sino una casa para tu uso inmediato. Si no lo has hallado hasta ahora es porque no has sabido buscar. Pero señor, no conozco ni sé cómo hacerlo. Recuerda las palabras que yo hablé sólo hace unos días. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas. Casa, refugio, educación, amor, todas las cosas que un niño necesita se te darán por añadidura. Pero maestro, ¿habrá alguien en Jerusalén que le dé alojamiento a un niño gentil? En la casa de mi padre hay muchas mansiones, casas y provisiones para todos. Ya verás, será una casa genial como la que tú necesitas. Ahora, por amarme y seguirme, estás en la búsqueda del reino y sus recursos estarán atumando. En la mañana, cuando descendíamos a Cafarnaún, él me habló de un capitán romano centurión que se encontraba entre amigos. Sin haberse convertido en un seguidor de los judíos, este capitán amaba la verdad y sólo a Dios a quien la religión de los judíos lo habían introducido. Él también se había convertido en un devoto oyente cuando el maestro hablaba. Ahora este hombre es amado por sus propios esclavos, a quienes también él amaba libremente. Sucedió que no hace mucho uno de los sirvientes se enfermó. A su llamada le dije que iría y lo curaría. Inmediatamente él me respondió. No soy suficientemente importante para tenerte bajo mi techo. Di tan sólo la palabra y mi sirviente será curado. Asombrado ante esto, yo le dije a la multitud que no había encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Ve, le dije al capitán, lo encontrarás tal como tú crees. Este hombre, continuó el maestro, permanece aún en Cafarnaún. Él me ama, es mi amigo. Todo lo que yo le pida lo hará por mí, lo mismo que por ti. Entonces comprendí. Mi hogar estaría en la casa del capitán romano. El reino del cielo me lo procuraba. Pero lo que unos días antes hubiera sido una alegría, ahora era una pena. Oh señor, lloré, ¿por qué no puedo seguirte y ser tu sirviente? Porque, mi querido muchacho, el padre lo ha dispuesto así y no de otro modo. Debes crecer en compañía de otros muchachos. Debes conocer el amor y los cuidados de una familia. Debes estudiar y trabajar y tener una larga vida, con hijos y nietos que criar y que te bendigan. En todo lo que tengo que hacer ningún muchacho debe intervenir. Si te ataras a mí, pronto estarías nuevamente solo e insuficientemente protegido. Pero yo, no te abandonaré. Yo no te dejaré de llevar en mi corazón. Si es tu deseo de amarme continuamente, la mejor manera de demostrar tu amor, es viviendo la vida que el padre te ha señalado. Y así sucedió que yo pasé a formar parte de la familia de Publius versus Lucillous, como un hijo. Tenía tres hijos y dos hijas. Habiendo sido recomendado por Jesús de Cafarnaún, fui bien recibido por todos. Vestido, alimentado y educado como un muchacho romano de la mejor familia, aún mejor que de la que yo provenía. Mi única pena fue que cuando a mi padre adoptivo le cambiaron de Cafarnaún a Tiro, ya no nos enterábamos de lo que el maestro decía. Por casi cerca de un año en Tiro, supimos muy poco de él y lo que luego supimos fue peor que todo. Escuchamos que la mayor parte de su tiempo la pasaba en Jerusalén o en las regiones de su alrededor. Entonces los judíos complotaron para matarlo. Al fin nos dijeron que la cercana Pascua de los hebreos no pasaría sin que él fuera condenado a muerte por rebelarse contra las autoridades romanas. Mi padre adoptivo se sintió terriblemente afligido y teniendo cierta influencia en Poncio Pilotos, el gobernador de Jerusalén, decidió viajar a fin de intervenir y ver qué podía hacer. Mientras me preparaba a llevar al esclavo que había sido curado, le rogué que también me llevara a mí. Así lo hizo porque me amaba y así con soldados y sirvientes, partimos. Dondequiera que nos deteníamos en las noches, hacíamos preguntas acerca de la suerte de Jesús de Cafarnaún, pero no fue hasta que llegamos a Betanía en las afueras de Jerusalén, que nos enteramos que había sido crucificado el día anterior. No diré nada de nuestra pena. Llegando a la ciudad, mi padre adoptivo se entrevistó con Pilatos, el gobernador al cual increpó amargamente. Después de eso se echó a tierra negándose a alimentarse. Estando yo sólo recorrí la ciudad, tratando de obtener toda la información posible acerca del fin de mi maestro. Me dirigí a la montaña del Calvario, donde confirmé la existencia de las tres cruces vacías que aún permanecían en el lugar de las calaveras, que es el nombre que se da al lugar por su forma. Cerca de allí había un jardín que me dijeron había sido él enterrado. Encontré una tumba, donde me eché a llorar. Era ya casi de noche y debería haber retornado a la posada donde estábamos alojados, pero me era imposible moverme del lugar sagrado. Como estaba acostumbrado a dormir bajo las estrellas y no tenía miedo y tampoco hubiera que comer, encontraba algún consuelo en permanecer cerca de aquella amada forma, aunque se encontraba escondida a la vista, pues estaba cubierta por una roca. La manera judía de enterrar difiere algo de la nuestra, ya hacen una cámara en la roca que generalmente es una sola, de esta manera se forma una puerta que se abre hacia arriba desde el suelo. Este portal curvo es tan exactamente ajustado, que cuando cierra es una sola cosa, ajustada, compacta. Arrojándome sobre la roca permanecí llorando. Ya era de noche y la luna brillaba entre los olivos, cipreses y cedros, que yo había parado de llorar y permanecía tranquilo. Yo no estaba asustado. Tenía una ligera noción de lo desacostumbrado. En mis pensamientos de Jesús de Cafarnaún, había, ha habido siempre tanta luz que no parecía extraño que él pudiera dar semejante luminosidad resplandor, aún en su tumba. La única reflexión que me hice es que, si más tarde contaba a alguien la luminosidad que había visto nadie me creería. Creerían que habría estado soñando. Durando si no sería el caso, hice las cosas desacostumbradas que hace la gente para asegurarse a sí mismos que están despiertos. Recogí algunos pedacitos de piedra que había en el suelo y que habían quedado cuando habían cerrado la puerta y los guardé en mi bolsa. Estas son las piedras que guardé en el relicario dorado que todos mis niños recordarán. Las guardé, una por una para tener algo que decirme, aunque no mucho, de que estaba consciente al atestiguar maravillas y que no estaba soñando. Aún continuaba tratando de convencerme a mí mismo de que estaba despierto, cuando aún una maravilla más grandiosa me llamó la atención. Por un espacio no mayor de dos dedos de ancho, la puerta del sepulcro se bajó suavemente. Permaneció fija por algunos minutos, se volvió a cerrar. Si yo hubiera estado en la parte de encima de la roca, en lugar de estar de pie, hubiera podido atisbar adentro. Pocos minutos después esto se repitió, permaneciendo abierta la puerta, casi del ancho de una mano. Mientras esto sucedía, la luz que había visto a través del intersticio era más fuerte y no se movía, como si no fuera ninguna luz terrestre. El movimiento era sin ruido, como si alguien poseedor de una tremenda fuerza moviera la piedra. A la cuarta oportunidad, la puerta permaneció abierta por lo menos dos codos y si es que yo hubiera estado de pie, hubiera podido mirar fácilmente detrás de ella. Yo permanecía postrado en el césped, sorprendido y excitado, pero tan intimidado para poder anticipar lo que pronto me sería revelado. Pero en esta cuarta vez, la puerta no se volvió a cerrar. Balanceándose en su base, fácilmente, suavemente, sin ruido, cayó delante mío en el césped. Y allí yacía él, mi Jesús de Cafarnaún, alto, derecho, con envolturas blancas, sus facciones escondidas por una mortaja. Aún para un muchacho como yo que tenía entonces catorce años, la majestad de su presencia estaba realzada por el misterio y la soledad de la tumba. Este es el sepulcro de la soledad externa en el cual la agitada vida del hombre pasa a la paz eterna, mientras que el cuerpo vuelve a su origen de polvo. Excepto por esta revelación, que no sabía por qué razón me había sido hecha, Jesús de Cafarnaún permanecería allí en el corazón de la roca mientras que pasarán los años, el alboroto de nuevas épocas, su nombre sería borrado, pero había grandeza en ese destino. Todo lo que podía pensar es que la dorada forma permanecía a dos o tres codos de mí, dentro de la impenetrable roca. Si me hubieran permitido dar una última mirada a la cara y a los ojos de aquel que nunca me miró de otra manera que con amor, me hubiera parecido que mi pena hubiera sido más ligera. Pero todo había pasado. Al día siguiente partiríamos hacia Tiro y de allí a España y Bretaña, a donde las fuerzas romanas apuntaban. Este incidente pasaría y nunca más en mi vida volvería a ver a mi Jesús de Cafarnaún. Así en silente pena pasé aquella noche. No dormí ya que no tenía deseo de hacerlo. Todo mi consuelo era saber que yo estaba allí cerca de él, a pesar de que él se había ido tan lejos. Yo permanecí sentado en el césped y tan cerca de la tumba que en cualquier momento podía tocarla, mientras la luna pascual me iluminaba. Pronto descubrió la luna, el jardín se cubrió de sombras, los psicomoros y cipreses que se destacaban claramente, ahora casi no se veían. Sabía que pronto iba a amanecer, a pesar de que aún no se veía signo de ello. Por estas razones, un débil rayo de luz que marcaba la línea donde se hallaba la puerta del sepulcro se hacía más notorio. Era tan notorio como un rayo de luz que puede ser visto alrededor de una puerta cerrada en una habitación oscura y que haya una vela encendida al otro lado. No puedo decir cuándo me di cuenta de esto. Sin embargo, me pareció que había estado así toda la noche, que mi corazón lo había percibido a pesar de que mis ojos no se habían dado cuenta. El espíritu libre del tormento y la futilidad, libre del dolor para siempre. Mientras trataba de encontrar una razón para que me fuera permitido ver lo que había visto, pensaba que era como un acto bondadoso en compensación por lo que antes se me había negado compartir los últimos días con el hombre que yo amaba. Me iba a ser permitido al fin, verlo a él. No podía adivinar qué gran poder místico me otorgaba este favor, aún la ayuda de Dios, el que me era desconocido, excepto como padre de Jesús de Cafarnaum. Existían grandes poderes místicos detrás de toda esta revelación. Sin embargo esta gracia me había sido otorgada, así que permanecí postrado, tratando de observar bien todos los detalles de la tumba, de modo que nunca se me olvidaran. De pronto, la gran piedra que servía de puerta se cerró nuevamente y el resplandor de luz desapareció con la luz del día. Luego, a través de la mortaja, vi levantarse una mano. De repente se levantó y volvió a caer. Volvió a levantarse y volvió a caer. Era un movimiento dentro de las mortajas, suave, débil, como se ve a veces en los niños antes de que despierten. Luego por unos largos minutos no hubo nada, sólo la figura rígida envuelta en el sudario blanco. Llegué a la conclusión de que cualquiera fueran las fuerzas que obraban en este sepulcro, no eran ordenadas por un deseo. La fuerza estaba luchando con la fuerza, lo nuevo imponiéndose a lo antiguo, era una prueba de fortaleza. En los minutos siguientes empecé a ver un conjunto de nuevas energías que resultaron en nuevos logros. Luego fue una mano libre, se liberó fácil y graciosamente, sin signos de haber forcejeado, pero con movimientos tan rápidos, imposibles de seguir por sí. Luego nuevamente todo se calmó, mientras que la mano permanecía libre entre la mortaja, larga, delgada, bronceada a pesar de la palidez, como tantas veces yo lo había visto, pero con una gran herida cicatrizada encima y en la palma que parecía la marca de un clavo de madera. Que esta herida hubiera cicatrizado tan rápido era algo sorprendente, sólo el temor me contenía agarrar su mano y besarla. De pronto se movió, se movió pausadamente hasta que de repente se quitó la tela que cubría el rostro, realizó esto como si estuviera impelido por un poder ajeno a la mente. Las amadas formas ahora descubiertas, estaban tranquilas y mucho más jóvenes de lo que yo recordaba. Volteó suavemente recortándose claramente la crecida barba ondulada, del color del oro en el que hay una fuerte aleación de cobre, conduciendo el testimonio a su fuerza natural. Eran los rasgos de alguien a quien los negros poderes no podrían, como puedo apreciar ahora, retener entre sus garras, está por demás decir que yo observaba casi sin respirar. Permanecí observando durante mucho tiempo, fue por tan largo tiempo que pude ver su cara, que al fin me puse a pensar sobre mis extraños privilegios. Pronto amanecería y con la aurora el sepulcro se volvería a cerrar. Continuaría mi camino hacia Tiro, a Roma o donde quiera me estuviera destinado en el futuro, pero nunca olvidaría que el padre de Jesús de Cafarnaum me había permitido ver el rostro de su hijo muerto. Pero mientras pensaba todo esto, pude observar un ligero movimiento en uno de sus párpados, luego hubo una crispación en sus labios. Sus ojos se abrieron, se abrieron como los de un niño recién nacido. Al principio parecía que no veía nada, sólo miraban. Parecía como si observaran sabiamente, como si estuvieran juzgando lo que ellos veían pero desde otro nivel de observación que el nuestro. Eran de color azul, de ese intenso azul del mar, de los más ricos zafiros, que casi negro. Por un momento creí que si me miraba tal vez él ya no me reconocería. Cuando se fijó en mí, fue como la mirada vaga de un niño. Al fin hubo una sonrisa. Fue lentamente, pero nunca había sido tan radiante. Pensé que nunca a nadie en el mundo se le había concedido semejante sonrisa. Maestro. Maestro. Grité, mi querido muchacho, fue la respuesta. Es muy dulce para mí saber que estás aquí. Bajo las envolturas ya podía observar a la otra mano tratando de zafarse. Maestro, le rogué, puedo ayudarte. No mi querido niño, es una labor que debo efectuar solo. Para conquistar la muerte no debo recibir ninguna ayuda, tan solo la de mi padre, si lo hiciera, gran parte de su significado desaparecería de mi labor. ¿Pero cuál es su significado, señor? Probar a mis hermanos que no existe la muerte. Decírselos no sería suficiente. Debo mostrarles usando los poderes de los cuales me ha dotado el padre. Aún así, muchos de ellos no me creerán. Me han visto en la cruz, me observaron cuando morí, observaron cuando manos amorosas me enterraron. Sin embargo, muy pocos de ellos aceptarán el hecho de que resucitado estoy, aun cuando me vean y hablen conmigo, como tú lo estás haciendo ahora. Esto yo podía entenderlo escasamente. Este hombre, pensaba yo, no puede haber estado muerto, en el sentido que yo entiendo la muerte. Sus ojos brillaban, sus labios sonreían, su voz se escuchaba con la fuerza de un ser activamente vivo. ¿Cómo podía él haber estado muerto, cuando él estaba aquí tan vitalmente vivo? Si no hubiera transpuesto el cambio al que llamamos muerte y no podría haber demostrado que posee todas las facultades de la vida. Pronto verás que yo poseo más conocimientos que los que hasta ahora habías sabido que poseo. Mis hermanos han temido la muerte. Yo mismo me he evadido de ella. Esto se ha debido a que yo comprendí un poco mejor que ellos. Ahora que yo la he transpuesto y he regresado, lo puedo mostrar como un logro del reino de Dios que aquí lo medimos parcialmente. De pronto él se levantó y se sentó. Hizo esto con la destreza de un atleta, con todos sus músculos bajo su mando. Sentado allí se encontraba tan cómodo como si estuviera en un sillón en su cuarto. Recogió la envoltura que le había cubierto el rostro y que había caído al suelo del sepulcro, la dobló y la colocó en un rincón de la tumba, cerca de donde estaba una piedra que le había servido de almohada. Mientras hacía esto, continuaba hablando suavemente, con palabras sencillas, de manera que yo que era un muchacho, pudiera entender. Si este gran triunfo del hombre sobre la muerte fuera tan sólo mío, en beneficio mío no habría valido la pena, engrandecerme a mí mismo no ayudaría a mis hermanos. Lo que esto significa es que deben comprender que lo que yo he hecho también lo puedan hacer ellos. No es necesario para ellos pasar por los sufrimientos del dolor de la tumba para alcanzar el siguiente paso. Ellos pueden en el momento oportuno emigrar a su propia voluntad, como hacen los pájaros volando hacia el norte y hacia el sur. Mi labor era enseñarles que esto puede ser hecho. Pero maestro, tuve la temeridad de objetar, no veo cómo puede ser hecho, aunque veo que tú lo has hecho. Su sonrisa fue de una penetrante dulzura. Mi querido muchacho dijo, él no cómo se puede hacer, sino cómo se debe hacer. Yo he demostrado que se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? Toca a cada uno descubrirlo por sí mismo. Vive sencillamente y sin pecado, cura a los enfermos, evita la maldad. Aquel que efectúa este deseo apartará la vida del tiempo y se pondrá a los años como un hombre aparta un manto usado y se viste con uno más glorioso. Pero señor, murmuré, ¿podrá algún hombre después de ti efectuar algo semejante? Tal vez no en mil años, como es el tiempo contado en el mundo de los mortales. Los hombres en número creciente aplaudirán el ejemplo que yo les doy pero no intentarán seguirlo. Esto implica no pecar o permanecer casi sin pecar por lo que, hombres y mujeres permanecerán sin despertar los poderes que están dormidos en ellos y que seguirán dormidos durante muchos años más. Por años y años por venir, los buscadores de la verdad se esforzarán para encontrar el camino escondido por un velo, sin mucha eficiencia, avanzando aquí y perdiendo terreno por allá, pero haciendo muy pocos progresos en todas partes. Rechazarán mi camino porque es muy difícil, pero, para esa época, una nueva raza, los hijos de Dios, habrán nacido. Ellos entonces retornarán a lo que tú, querido muchacho, estás deseando esta mañana. Ellos verán al fin por una vez y para siempre el experimento que he hecho y se dedicarán a estudiarlo. No es necesario explicarlo ya que todos excepto los pecadores no solamente amarán a Dios sino que lo comprenderán. Aún mientras hablaba empecé a observar un cambio en él. Hasta aquí él había sido Jesús de Cafarnaún, tal como yo lo había conocido. Tan sólo ligeras diferencias como aquellas que se pueden observar en una persona a quien se ha conocido enferma y luego se le ve bien, pero no era más que eso. Pero ahora, él empezó a brillar como si sus vestiduras fueran una luz en lugar de aquellas mortajas que los mortales ponen a sus muertos. No era ni fuego, ni llamas, ni nada que estuviera encendido, era más bien como una propia iluminación. Sin embargo, él continuaba sentado rectamente y hablándome. De todas las cosas pon especial atención a esto, querido muchacho. No es el conocimiento acerca del Padre lo que probara la vida eterna. Es conocerlo a él, comprenderlo a él y tendrás en las manos parte de su poder. Podrás dirigir tu vida, liberarte de la tiranía de las cosas y las circunstancias. Para mí que he sido portador de la voluntad del Padre, todo el poder es dado en el cielo y en la tierra. A ti se te dará en igual forma, de acuerdo a la medida de tu obediencia. Lo que ocurrió al día siguiente, no lo vi a pesar de que estaba mirando. Fue algo tan rápido y trascendental para mis ojos, imposible de seguirlo. Él abandonó la tumba, permaneció de pie delante mío. Entre el intervalo que sucedió mientras él se sentó a hablarme y aquel en que más bien permaneció sobre mis ojos a nivel de sus pies, no hubo por lo que yo pude juzgar, en menor intervalo de tiempo. Pero allí estaba él, como lo había visto moverse en el pasado, sólo en pie de luz. De pie y radiante estaba vestido de luz. En la tumba las mortajas y hacían vacías y abandonadas, la tela de la cara estaba envuelta y aparte, tal como él la había dejado. Alto, derecho, majestuoso, pero amoroso y bondadoso, más allá de toda comprensión, permaneció de pie delante mío como en un ropaje de rayos de sol. Mi querido muchacho, me dijo él, me has seguido con mucho afecto. Ahora haré lo mismo contigo. Tú no me verás, pero yo estaré allí, ayudándote a través de una larga vida que te traerá alegría y cuidados. Siempre recuerda que nunca te dejaré ni te abandonaré, y así mientras yo me arrodillaba con mis manos entrelazadas mirándolo a él en éxtasis, mis ojos ya no pudieron seguir observando la visión. La belleza era muy grande, la luz radiante muy intensa. Me sentía incapaz. Él se había convertido en algo muy glorioso. En el jardín todo estaba oscuro, con los albores de la aurora, no había luz de la tumba, ni yo tenía compañía. Más aún, dos guardias romanos que parecían, habían estado cerca durmiendo después de haber bebido mucho, se despertaron y comenzaron a maldecir. Aproveché que no me veían y desaparecí. Cerca de la reja del jardín me crucé con tres mujeres que entraban. Escuché a una decirle a las otras, hemos traído las especies, los ungüentos y la tela de lino, pero ¿quién nos moverá a la puerta del sepulcro? Escondido detrás de un psicomoro esperé hasta que a ellas se hubieran ido. Pero cuando le dije a mi padre adoptivo lo que había visto, me dijo que lo mantuviera en secreto ya que él había oído rumores en la corte de Pilatos de que algo estaba pasando. Las noticias eran que el cuerpo había sido robado mientras los soldados dormían y el gobernador temía un escándalo. Así, ambos guardamos silencio y creyendo el que Jesús de Cafarnaum estaba muerto más allá de la resurrección. Mi padre adoptivo decidió que debíamos partir ese mismo día hacia Tiro. Luego fuimos transferidos de Tiro a Roma, a la colonia gripina en el río Rin, de allí a Londinium en la provincia de Bretaña. Aquí murió mi padre adoptivo. Yo ya era un joven y me casé con una inglesa. Todos mis negocios estaban en esta parte distante del imperio y no volvería a escuchar más de Jesús de Cafarnaum hasta el otro día. Luego, es extraño decirlo, un anciano vagabundo, vino a nuestro pueblo llevando lo que él llamaba un evangelio. Su nombre era José del pueblo de Arimatea, en la ciudad judía. Él había viajado todo esto para llevar este mensaje de pueblo en pueblo, que un hombre había resucitado de la muerte. Al fin lo vi. ¿Podría ser que aquel del cual usted habla es Jesús de Cafarnaum? Él mismo, me respondió, ¿ha escuchado usted de él? No solamente he escuchado hablar de él y no solamente lo he conocido, sino que en un jardín de la ciudad judía de Jerusalén, tres días después de su muerte, tal como los judíos cuentan el tiempo, lo he visto a él mientras él. Pero aquí se rompe el manuscrito.